Música Bienvenidos a Ellas, dicen. La actuación comienza con una búsqueda personal del actor para conocer y entender a su personaje. Nuestra invitada de hoy ha trabajado infinidades de personajes que han pasado a lo largo de su carrera profesional. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y en www.conexioncapital.com. Saludamos también a todos los que hasta ahora están conectados a través de nuestro Facebook Live. Y hoy nos acompaña Patricia Tamayo. Patricia nació en Cali y desde muy joven sintió ese amor por la actuación. Y a lo largo de su carrera ha interpretado diferentes personajes en la televisión colombiana, en el cine y en el teatro. Ha sido nominada y ha ganado premios por muchos de sus papeles. Y hoy viene a hablar de su carrera, de los desafíos que tiene como actriz. Y de su más reciente película, Amigo de Nadie. Una cinta dirigida por Luis Alberto Restrepo, donde interpreta a Elena. Elena es una paisa, igual que yo. Pues Patricia, bienvenida a Ellas, dicen. Tan linda, Patri, muchas gracias. Patri, cuando empecé a leer, ¿cómo así que Patricia Tamayo nació en Cali? Yo juraba, juraba que era de Medellín. Pues a mucha gente le pasa. Por los papeles además también que hace de paisa. Sí, pero ahí sí hay algo y es que toda mi familia es paisa. Toda la familia de mi mamá y de mi papá son paisa. Mi papá es de Vigao, toda la familia de mi papá. Yo viví cuando era chiquita en Medellín y realmente nací en Bogotá, pero nunca viví de chiquita en Bogotá, sino que ahí mismo me fui para Medellín y después ya para Cali desde los siete años y ya, bueno, allá ya me crié. Patricia, estando en Cali, ¿es que le nace ese bichito por ser actriz, por las artes? No, no. Desde, yo no sé, ¿a qué edad le preguntan a uno? ¿Usted qué quiere ser cuando grande? A los cinco años, seis años yo dije actriz, pero yo no sabía por qué. O sea, realmente yo no tengo una razón para decirte por qué soy actriz, porque siempre quise ser actriz. Pero en la familia hay vena artística, hay actores, hay nada. No, no hay actores, no. Tengo una tía escultora, pero realmente por ese lado no, yo no sé. ¿Cuál es el primer papel que se acuerda Patricia que hizo? Así sea pues en el colegio, en el show del colegio. No, eso es muy chistoso porque yo no hago, yo nunca hice show de colegio, porque yo muy creída en mi vida, yo decía, como yo quiero ser actriz profesional, pues yo no voy a ser parte del grupo de teatro del colegio, porque eso es amateur. Cuando yo me gradúe del colegio, yo voy a estudiar y yo voy a ser una actriz profesional. Entonces nunca quise ser parte del grupo del colegio. O sea, no hay fotos en el teatro del colegio, nada. No, nada, no, a mí no me gustaba, me parecía una charrera. De quinta, es una que ve. Sí, muy boba, pero sí. Y después cuando ya me gradué, digamos que la primera obra profesional que hice fue La Gaviota de Anton Chekhov, que tenía un personaje con una carga gigante que se llama Arcadina, una señora ya grande, yo era muy joven y estaba siendo una señora ya como de, no vieja, pero sí grande, una actriz. Entonces, ese es el primer personaje que recuerdo en teatro. Obviamente cuando uno tiene cinco años, yo decía cuando tenía cinco años que yo quería ser policía de tránsito. Sí, sí, por el uniforme, que era divino. Yo quería ser policía de tránsito, pero uno se imagina las cosas cuando tiene cinco años, distintísimas a lo que son. Pero cuando Patricia empezó la carrera de actriz, ¿se imaginó qué era lo que es? Es chistoso porque yo digamos que nunca pensé cómo será estudiar actuación, es decir, yo lo que me imaginaba era ya actuando. Pero lo que ha sido y fue muy bonito es que cuando se empezaba a estudiar, yo creo que cualquier carrera, digamos artística, en este caso arte dramático, pues hay una transformación a nivel humano muy chévere, porque uno empieza a ver la vida de una manera distinta. Entonces eso fue lo que me pasó a mí en el proceso, como que yo encontré mi verdadera esencia o lo que yo de verdad soy y lo que quiero ser a través de mi profesión. ¿Qué papel le ha tocado, digamos a Patricia, que dice, no, este es el papel de mi vida, yo me lo tengo que ganar, yo ese casting me lo gano, yo tengo que hacer lo que sea, pero este es mío? Pues mira, realmente yo no me pongo ese tipo de presiones porque yo soy una persona muy ansiosa y entonces si me pongo ese tipo de presiones, pues salgo perdiendo. Después me voy a sentir frustrada y no me va a servir para nada. Con los años he aprendido que es muy rico llegar a los castings tranquilo y a jugar y a gozársela para uno no estar con esa tensión, porque entre uno más quiere agarrar algo, pues menos lo agarra y más se le va. Entonces, la verdad, yo llego ya hoy en día muy tranquila a los castings. Sí, obviamente hay personajes que digo, uy, esto está chévere, veo la escena, igual tú tienes muy poco material cuando vas a hacer un casting, te dan un perfil y una escena, tú no sabes qué más hay, pero obviamente a veces uno lee ese perfil y esa escena y dice, uy, esto está muy bueno, yo lo quiero hacer, pero como yo sé que no depende de mí, entonces yo hago lo mejor que puedo en el casting y de ahí para adelante yo suelto, a ver, obviamente pienso, pues no es que pienso, uy, ojalá me lo den, pero si no me lo dan también está bien. Bueno, de todos esos papeles que ha hecho, ¿cuál es el que más le ha llegado a su corazón? En televisión tengo que decir que Doña Tulia de las Hermanitas Calle es mi personaje favorito de todos los tiempos. Por eso yo pensaba que tú eras paisa, por ese papel. Sí, lo disfruté enormemente, además yo pienso que hubo una magia realmente muy especial entre todos, fue algo como providencial, fue algo divino, que todo hizo que fuera la relación entre los actores, los personajes, el libreto, la dirección, todo el mundo estaba de una manera muy amorosa ahí metido y yo no me voy a olvidar de ese personaje, jamás lo amo. Bueno, y yo ahora la estoy viendo, pero así, en Bolívar, donde hace el papel de la madrastra de Manuelita. Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer esa belleza? Me encantó porque, bueno, primero yo tenía un sueño infantil con respecto a los vestidos de época. Yo decía, yo quiero hacer época porque yo me tengo que poner esos vestidos. Y esos sombreros. Y esos peinados y las trenzas y las enaguas divinos. Yo tenía muchísimas ganas y yo decía, no me importa si me aprietan, si hay un corsé, si estoy en un sitio que hace calor y me da calor, a mí pónganme lo que quieran y entre más cosas me pongan mejor porque lo disfruté enormemente, estuve como más o menos un mes y medio o dos meses rodando eso y yo me sentía, pues, como una reina, pues, con esos vestidos. Me encantó. Además, una obra maestra de Diego Guarnizo, que no tuvimos aquí. Este programa se llama, ya dicen, aquí solo vienen mujeres. Y invitamos a María Luisa Ortiz y a Diego Guarnizo justo cuando Diego estaba ya terminando todo esto de Bolívar y la verdad es que sí, es un artista. Es un artista. Hace unas cosas, pero impresionantes, impresionantes. ¿Dónde grabaron esa novela, Patricia? Bueno, Bolívar... Esa casa donde vemos a la madrastra de... La casa es en Simijaca. Quito es en Monguí. En Villa de Leyva se grabó, en Cartagena se grabó, en Barichara se grabó, pero digamos que la parte de Quito y de la casa de nosotros fue en Monguí y en Simijaca. Y le tocó investigar o aprender de historia, pues de Manuelita, de Bolívar, de todo para meterse en ese... Pues a mí me gusta siempre hacer investigación, sobre todo más como eran vistas, como eran vistas, como se portaban las mujeres en esa época. Como veían ellas también el mundo, porque pues sabemos que en esa época, pues había muchas mujeres. Si había algunas, si bien había algunas como Manuelita o como Manuel Aspejo que querían emanciparse, había muchas otras pues que vivían una vida muy al lado de su marido, criando los hijos, haciéndose cargo de la casa. Y lo que me parece bonito de este personaje de Juana es que tiene una combinación de los dos, porque hace como dos días o tres salió una escena en la que ella alienta a Manuelita, a usted cada CC haga lo que quiera hacer para que después se pueda ir para el ejército. Es decir, coja un equilibrio y haga las cosas, eso me parece chévere de ese personaje, como que la tenía muy clara en ese aspecto. Entonces sí, digamos que me fui por ese lado en la investigación. Bueno, y yo también hago investigación de mis personajes. Y yo haciendo investigación de Patricia me encontré con una entrevista divina donde habla de ese amor con Jairo Camargo. Ay, no, no, no. Y yo quedé también enamorada, es que eso es como una novela, eso es como una novela. Ustedes se conocieron y tú no le paraste muchas bolas. Pues no, es que no le parara bolas, es que yo, bueno, fue chistoso porque nos conocimos haciendo una telenovela que se llamaba El Auténtico Rodrigo Leal. Hace muchos años yo estaba casada y él estaba casado. Y yo me acuerdo que yo tenía muchas escenas con él, éramos antagónicos, los personajes eran antagónicos. Y yo lo veía y yo decía, este señor es como bravo, yo no sé, uy. Yo le tenía como... Sí, porque es que además uno lo ve y en los papeles uno dice, este señor es como bravo. Sí. Él parece bravo, pero la verdad, como le digo yo, es un dulce, es un dulcecito. Entonces ahí nos conocimos, pero pues yo casa del casado. Luego yo me separé y empezamos a hacer una obra de teatro en el Teatro Nacional, que era Jairo Camargo, Nicolás Montero, Fernando Arevalo y yo. Y éramos, duramos cinco meses de temporada. Yo ya estaba separada cuando empecé esa obra. Jairo Camargo se separó como a los tres meses más o menos. Ellos me hicieron shower a mí de separada, nosotros le hicimos a Jairo de separado. Se acabó la temporada de cinco meses y nunca nada. Y el último día de la comida de la temporada de los cinco meses de la obra, llegó Cupido y nos hizo como... Pero, 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 para, para ahí un momento. Pero durante esos cinco meses, nada, ni una miradita, ni mirada un dulcecito, nada. Yo era muy amiga de Nicolás y de Fernando Arevalo. De Jairo era buena compañera, pero no tan amiga. Y yo me acuerdo que una vez Jairo se sintió como maluco antes de empezar una función y todo. Yo le cogí la mano y yo sentí una ternura muy especial cuando yo le cogí la mano. Yo lo acompañé a la clínica, ese día no pudimos hacer función. Yo lo llevé hasta la casa. No es que el que lo acompaña a uno a la clínica, ese se lleva el corazón. Y fue una cosa como muy extraña realmente porque, sí, al final sí había cierta miradita, digamos, en el, durante la función, mamábamos gallo y tal, pero realmente yo nunca me imaginé, jamás. Y ya el último día, pues, fue una cosa como... Pero, ¿quién le hizo la primera ceñita al otro? Yo creo que yo. Tú le echaste el ojo. Yo creo, pero no el ojo, el ojo. Yo estaba, era un poco como coqueteando, pero yo no pensé que la coqueteada fuera a convertirse en el amor de mi vida y en mi compañero de vida durante estos últimos 14 años. Y cuando tú hablas de él y hablas de esos últimos 14 años, uno escucha eso y uno dice, es que eso es lo que todos queremos. Una compañía de esas y una relación de esas tan especial. Sí, es muy especial. Ahora, perfecta no es, un matrimonio es difícil, claro. Decime cuál es perfecta. Por eso, ninguna. Un matrimonio no es fácil, convivir con alguien no es fácil, pero Jairo y yo tenemos un propósito y es que, digamos, nuestra relación es nuestro bien superior. Es nuestro último, o sea, el fin último de nosotros es que nuestra relación funcione bien porque tenemos claro que nos adoramos y que queremos estar juntos y que nos gusta mucho compartir. Entonces, hay muchas cosas que se van como metiendo ahí, el carácter de las personas, el trabajo, la falta de tiempo, la cotidianidad, ta, ta, ta. Pero si uno está alerta y consciente, esto requiere trabajo, pues uno está ahí en la jugada para que eso no sea un impedimento para tener una buena relación. Patricia, ¿cuál es el secreto, digamos, para que eso sí funcione? Para uno decir esto, hay problemas, no somos perfectos, tú no eres perfecto, yo no soy perfecta, tenemos nuestros genios, pero queremos que esto funcione. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues yo pensaría que ser conscientes, tener conciencia y si es necesario, buscar ayuda. A veces una terapia funciona muy bien. ¿Pero ustedes lo han hecho? Sí. ¿Y en esa terapia en qué les ayuda a destrabar la cosa? Nos ayuda porque yo digo que los terapeutas tienen una vaina muy chévere, es que le hacen ver a uno las cosas que uno cree que ya vio, pero uno no las entendió. Y ellos la dicen, puede que a usted le diga otra persona, pero de la forma en que lo dicen ellos, uno va a decir, en serio, no fregues, ve, me voy a ir por este lado a ver qué pasa. Entonces, sí siento que si ayudan y que si hay momentos en los que uno necesita una ayuda externa, uno no debe negarse a ella. A veces a uno le da miedo, pero uno no debe negarse a esa ayuda. Pero además existe como ese mito que las personas famosas como ustedes, que son de la farándula y que ven como en ese mundo artístico, que es muy difícil que esas relaciones pelechen precisamente porque ese medio es difícil. El medio es difícil como yo creo que muchos otros medios. Lo que pasa es que como este medio es público, entonces todo el mundo se da cuenta de que es difícil. Pero si uno va a ver el medio de los médicos, de los pilotos, de qué sé yo, también es igualmente difícil, pero uno no se entera. Yo siento que ahí, pues Airo y yo somos muy parecidos en el sentido de, nos encanta trabajar, nos encanta actuar y nos dedicamos a eso porque es nuestra carrera. Pero no somos faranduleros en el sentido de, no vamos a eventos, ni a sitios, somos súper caseros. Claro, me imagino que también le funcionará a una pareja que los dos son rumberos y faranduleros y les gusta, pues muy bueno. Pero nosotros dos somos como muy parecidos en eso, estar en la casa, salir a almorzar, salir a cine, pero yo no ando en cuanto evento hay ni cuanta cosa, a mí eso me cuesta más bien un poquito. Bueno, hablemos de cine. Hablemos de cine. Porque eso fue lo que vinimos. Yo es que me encantó con ella, hablándola, investigué tanto que me quedé encantada con ella como persona. Y tenemos que hablar de El Amigo de Nadie, que es una película que se estrena el próximo 7 de noviembre. Y lo sé porque es que ese día es mi cumpleaños. Entonces, por eso se me grabó la fecha del 7 de noviembre. El Escoviaños adelantado. El Amigo de Nadie. El Amigo de Nadie es una película dirigida por Luis Alberto Restrepo Peto, que es, por ejemplo, quien dirigió Las Hermanitas Calle, un director muy chévere de acá. Ahí se conocieron. Pues ahí empezamos a trabajar, sí. Juan Pablo Urrego, que es quien hacía de Joaquín en Las Hermanitas Calle, que es un actor fantástico, un churro divino y una persona preciosa. Yo lo adoro. Es el protagonista de esta película. Yo soy la mamá de este personaje que juega un papel bien importante. Esta película no es sobre el narcotráfico, pero sí es sobre cómo un fenómeno tan duro como el narcotráfico en los años 80 y 90 en una ciudad como Medellín permeó a toda la sociedad. En este caso estamos hablando de una de las familias más importantes de Medellín. Una de las familias más importantes de Medellín que desafortunadamente, pues digamos que uno de sus miembros, el pelado, perdió su razón y empezó a pensar que todo se podía solucionar con violencia y terminó matando a todo el mundo. Es una película bien chévere y bien importante, yo pienso, de ver para que reflexionemos de verdad cuánto ha influido eso, cómo nos dañó desafortunadamente esa cultura del narcotráfico en nuestro país. Y esa cultura del narcotráfico ha permeado a muchas generaciones de antioqueños y de colombianos también, en todos los niveles, incluso yo insisto y yo digo mucho que incluso en el tema estético, en el tema estético de las mujeres, hay una marca que sí, que hizo un huella digamos en generaciones que vinieron después de colombianas. ¿Cómo es ese papel de Patricia? ¿Cómo es Elena? Pues Elena es una mujer que tiene, su papá es el hombre más poderoso de Medellín y casi que del país, o sea, es el que habla todos los días con el presidente, maneja un emporio gigantesco y ella tiene una relación, yo diría que casi edípica con él, no sabe muy bien cómo ser querida y cómo querer, lo mismo le pasa con su hijo, no sabe cómo quererlo, no sabe cómo ser querida por él, quiere acompañarlo, se da cuenta de que su hijo empieza como a hacer cosas raras, pero hace como muchos de los colombianos o muchos de las personas del mundo, desafortunadamente prefiere mirar para otro lado y decir no, aquí no está pasando nada y se hace la boba y luego tiene que sufrir pues las consecuencias de todo esto. Elena es una mujer que evade la realidad permanentemente, entonces toma mucho trago, toma pastillas, tiene novios jóvenes, claro, uno no necesariamente pues por tener un novio joven es que evade a la realidad, pero digamos que en ella sí era un patrón y es una mujer que se va quedando muy sola porque todo ese emporio y esa vida de lujos y esa vida fantástica, entre comillas, que ella tenía va en decadencia a lo largo de la película y ella termina sola y pues termina muy mal la verdad. ¿Esta película está basada en un libro? Esta película está basada en un libro del mismo nombre, escrito por Juan José Gaviria y Simón Ospina Vélez y este libro está basado en una historia de la vida real que sucedió en Medellín. O sea, esa familia existió. Esa familia existió. ¿Y Patricia tuvo oportunidad de hablar con algunos de los miembros o cómo hizo para prepararse para el papel? No, tuvimos una, o sea, ahí sí hubo una investigación grande, digamos, pero también digamos que el libro nos ayudó mucho. A mí personalmente el libro me ayudó cantidades y ya también el guión, pero digamos que siendo una historia tan fuerte como la que se cuenta, pues no tuvimos oportunidad de conversar con los personajes reales, es que además, pues hay muchos, mejor dicho, realmente ya no están, hay uno solo. Pero es una historia que guardada a las proporciones yo creo que se puede ver en muchas familias a lo largo de la historia, así de los ochentas y los noventas. Precisamente por eso realmente no importa qué familia era, porque ni de qué estrato, porque es que esto permeó todos los estratos a toda la gente, a toda la familia. Yo creo que lo hemos oído muchas veces a mucha gente decir, aquí no hay nadie impune, es decir, de alguna u otra manera, por todo esto tan fuerte que nos ha pasado, de alguna u otra manera estamos untados, solamente por decir, ah no, si me entiendes. No hay nada. Exacto, entonces yo pienso que en eso también radica la bacanería de la película, es que es una historia universal realmente. ¿Ya vio la película, ya, o sea, ya el producto final? Sí. Porque pasa mucho con los actores que hacen su papel, ta, 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 y que no solo la pueden ver hasta el final, porque es la edición, el sonido, etcétera. La vi, la vi primero en una función para productores y después en la función de presa, hoy es la premier, la premier, digamos, como de invitados y esto, y ya el 7 de noviembre salen todos los indios del país. ¿Y ya la viste con Jairo? No, Jairo va a ir hoy a verla conmigo, porque él estaba grabando en Medellín y no la pudo ver conmigo. ¿Cómo se siente cuando va él a ver las cosas que usted hace? A mí me encanta, Jairo y yo tenemos una vaina, digamos, que no respetamos mucho eso, que cada uno hace su trabajo y su vaina, pero si el otro le pide opinión, entonces hablamos, hablamos, y decimos tal cosa, tal otra. Tú no me has pedido consejo, pero uno por dentro, uy, ¿qué me irá a decir? No, es muy chévere, a mí me gusta, pues imagínate semejante señor, pues a mí me encanta que me diga cosas, y a él también que yo, hay otras veces que, pues que no, pero hoy sí quiero que me diga que vio. Bueno, pero cuando vio por primera vez a Elena ahí en la pantalla, Patricia, ¿qué sintió? Yo, no, yo te voy a confesar algo, y es que yo soy malísima para verme a mí misma, pero malísima es que ya como que rozo en el pánico, yo me siento así, me escondo, me como la uña, me quedo así como, salgo así, como si no me hubiera gustado, me pongo súper nerviosa, y después, ya en la casa y todo, es que empiezo a decantar, y después cuando la veo una segunda vez, ahí ya empiezo a mirarla de otra manera, pero ese día estoy, la primera vez que me veo, estoy tan nerviosa que no puedo ser objetiva, es como una mezcolanza de emociones con una crítica muy berraca, pues que tengo yo conmigo misma, que a veces es súper jarta, pero me doy un palo. No, pero aquí lo hemos hablado mucho, y eso es mucho, que nosotras nos damos muy duro, y aquí hemos hablado con mil coaches, y todas dicen, primer paso, uno tiene que analizar uno como se habla a uno mismo, y uno muchas veces se habla a uno mismo como no le hablaría a nadie. Exacto, es horrible, tienes toda la razón, eso me pasa a mí un poco. Bueno, hay que perdonarse, y hay que ser benevo, hay que decir, qué bien patria. Sí, ya después empecé, las otras dos veces que la vi dije, uy, y mis compañeros están divinos, no, la película está muy chévere. Te vas para Suiza a grabar una película. Me voy para Suiza a hacer una producción franco-suiza, me voy el viernes. ¿Y de qué es la película? Y me voy con mi marido. ¡Qué maravilla! Sí, me va a acompañar Jairo en este viaje. No puedo decir todavía de qué se trata, pero es un tema bien, bien, bien chévere, sí puedo decir que es una película animada, es fantástico, pero animada con los actores, es decir, nosotros vamos a actuar, somos cinco actores metidos en una caja verde, haciendo un ejercicio el berraco que es imaginarse todo, y después con rotoscopia y otros procesos nos vuelven a nosotros muñequitos. De tecnología, ¡wow! Entonces es bien, es una película animada para adultos en el sentido de que el tema es fuerte, porque el tema es duro, es el tema de los últimos días de la guerrilla de Raúl Reyes con los computadores de Raúl Reyes y todo esto cuando estuvo en la frontera y en Ecuador y todo esto hasta el momento del bombardeo. Es una película bien fuerte, pero que también nos muestra el lado humano de unas personas que creen que van para un lado, pero realmente están yendo directo a la muerte y todo el daño que eso causó también, pero también todo lo complejo que es para una persona que no tuvo más opciones en la vida que esa, pues estar ahí metido. Pues ya quedé yo antojada, quedamos antojadas de verla. Esperemos a ver cuando la vemos. Y también la otra, del olvido que seremos, que también se estrena el próximo año, que también se estrena en Medellín. Dirigida por Fernando Trueba, también en Medellín. Basada también en el libro que lleva el mismo título. Pues Patricia, qué rico tenerla aquí. Ay, muchas gracias. Ha sido un placer. Para mí también. Y muchísima suerte con todos estos proyectos tan interesantes que tiene a la mano y siga amando de esa manera tan apasionada que es súper inspiradora. Gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos en Ellas Dicen. Los esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.co Que tengan ustedes una feliz mañana. ¡Suscríbete al canal!